Y en Nueva York, la infamosa Edith y el inalcanzable Alphi Hoy, después de tantos años de no verte te encontré Hoy, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Hoy, después que por cobarde sin remedio te perdí Hoy, al verte entre la gente sin que tú te dieras cuenta Tuve que vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo revivir Aquel pasado que creí lejos de ti Siento que muero sin tenerte junto a mí Lo sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Y en Brooklyn, la infamosa Marianita La nueva era de los famosos del barrio Y la nueva era de los famosos del barrio Yo, por mí no hubiera querido abrazarte como ayer Y besarte aquellos labios como míos alguna vez Más, no tuve mis impulsos porque era tarde ya Eras ya de otro sendero Vivías con otro anhelo y lo que fue quedó detrás ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo revivir Aquel pasado que creí lejos de ti Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti Ya no escribí, ya no escribí, ya no escribí Ya no escribí, ya no escribí Y esto es para que lo bailen Con mi catalito, con un sonido impactante A Jan New York Y el paseo y mi jersey Huesos 22 Todas las huesas sabrosas meditación Debela Tienes